Hoy la gente al final abuchea a Gulli, que ya venía arrastrando, sobre todo el tema del penal, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo tomas? Ah, es normal, ¿no? Siempre la gente quiere un poco más del jugador, pero no, Gulli me viene haciendo bien las cosas. Hoy fue uno de los tipos que generó muchas llegadas, un tipo que fue agresivo, que se daba la vuelta, que buscaba la espalda de los competiciones, y lo hizo bastante bien, faltó el gol. Entonces, la gente siempre es normal que quiera ver a un tipo como él, el poder marcar el gol, o las oportunidades que tenga de completar la cifra. Hoy no se le da, pero no por eso podemos dejar de confiar en él, porque el torneo pasado fue de gran ayuda para nosotros. Entonces, es respaldar como equipo y nosotros como compañeros, lo único que tenemos que hacer es ese respaldo, no esa confianza, que seamos que es un jugador y que en el momento en que llega a completar, se vuelve un jugador diferente.